Por motivos de expansión, dice, requiere urgentemente personal entre 18 y 46 años. Instituto de Consumidores recibe lluvia de denuncias contra empresas que vende ideas de un empleo y al final es publicidad engañosa. No necesitamos estar en una institución, porque eso por otro lado se pierde la credibilidad de la iglesia. Cardenal Brenes dice que sacerdotes no estarán en consejos de familia al rechazar reglamentos de la ley 779, donde faculta a la iglesia auxiliar a las autoridades para la aplicación de la ley. Japón dona 10.000 quintales de arroz para garantizar merienda escolar en Matagalpa, Ginoteca y Larrahan. PMA reitera que en Nicaragua no hay hambruna y que situación por sequía es manejable. Presidente Daniel Ortega lamenta tragedia de mineros y no descartó reiniciar la búsqueda de los siete soterrados. A partir de las 3 de la tarde de este miércoles habrá desvío del tráfico por desfile militar en Avenida Bolívar, Malecón, Paseo Solotlán y semáforos de gobernación. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente BAMPRO. En Caruna hemos hecho una tradición de la calidad, la confianza y el compromiso. Nuestro compromiso es con el desarrollo de Nicaragua y el bienestar de la familia nicaragüense. Este se refleja en la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros socios y socias. Ahorro, remesas nacionales e internacionales, asesoría financiera, capacitaciones, asistencia técnica y todo lo necesario para el desarrollo de su cooperativa. Caruna. Calidad. Confianza y compromiso. 20 años a su servicio. El E1 de Movistar para centrales telefónicas ha transformado la comunicación de muchas empresas, haciéndolas digitales más eficientes y productivas. En Ispamer, por ejemplo, ahora toda la comunicación es digital, logrando que no se pierda ninguna llamada, donde 30 contactos pueden hablar simultáneamente y la empresa puede usar hasta 100 números telefónicos, gracias a la alta velocidad para la transmisión de voz, datos y videoconferencia que el servicio ofrece. Con nuestro E1 de Movistar en Ispamer hemos bajado nuestros costos de comunicación y ahora los tiempos de respuesta son más rápidos entre la gerencia, los departamentos de la empresa, nuestros clientes y proveedores nacionales e internacionales. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. En este mes de agosto, ahorrá sin rodeos, con todas las opciones para construir, remodelar o decorar. Aprovecha, grifería para ducha, lava manos y pantry desde 24 dólares con 99 centavos. Sinza, con todas las opciones bajo un mismo techo. Gracias amigos televidentes por seguir en la sintonía del único canal con hasta 24 horas de información. Recuerde que también transmitimos en vivo y directo a través de nuestra página web www.canalquince.com.unic y también estamos en todas las redes sociales. Les saluda y les informa a esta hora Iris Castillo y pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Cierre de vías por desfile militar esta tarde, a partir de las 3 de la tarde exactamente, valga la redundancia, este 13 de septiembre quedará restringido el paso en todo el sector que queda entre el Paseo Solotlán, Complejo Judicial Managua, Ministerio de Gobernación, Semáforos del Jonathan González y la Rotonda Hugo Chávez. Jackson Orozco nos tiene más información, te escuchamos 100% Noticias. Comunidades de Aseguramiento Aéreo Técnica, que con más delegación y valentía vuelan nuestro país. Bueno, es que según un comunicado emitido por la Policía Nacional, dado que en la zona se realizará la celebración del 35 aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua, queda prohibida la portación de armas de fuego, también armas cortopunzantes, municiones y otros materiales relacionados, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional. En el ejercicio de sus funciones, los guardas de seguridad y vigilantes particulares situados en estos lugares deberán permanecer dentro de los locales con sus armas reglamentarias. También se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la zona. El perímetro de seguridad comprende además 200 metros, más allá de los puntos señalados. Las restricciones durarán hasta que termine la actividad. Y cambiamos totalmente de temas porque el Instituto de Consumidores recibe lluvias de denuncias contra empresas que venden ideas de un empleo y al final la publicidad es engañosa. Leticia Gaitán nos tiene más información, 100% noticias. Con primicias a toda hora. Y nos dimos a la tarea de conocer aún más de qué se trata la publicidad engañosa. Y acudimos hasta el Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores INDEC donde nos explicaban que en estas circulares o volantes que están regadas y esparcidas en diferentes paradas y autobuses de la capital se informa por ejemplo trabajo de medio tiempo, ganancias, te ponen montos que realmente las personas dicen wow, interesantes, montos semanales, pagos semanales. Pero el punto es de dónde está la publicidad engañosa cuando te informan que no se necesita experiencia y también cualquier nivel académico cuando las áreas que te ofrecen son como publicidad, relaciones humanas y también cargos de servicio y atención al cliente. Vamos a escuchar declaraciones de los jóvenes que acudían a este lugar que se llama Cicrea y también declaraciones del representante de esta empresa, Carlos Suazo, dando a conocer el mecanismo que ellos utilizan y también declaraciones del INDEC. De que si lo vendíamos, entrábamos al trabajo, si no pues vamos a ver qué pasa porque la verdad se me hizo difícil cumplir la meta. Pero es una venta ciega, nosotros nos dan un número de perfumes y los que podamos vender nos dan el dinero y nosotros así podemos llevar los perfumes, nos van a entregar los perfúmenes hoy. O sea, vos traes el dinero a la empresa. Sí. ¿Cuánto trajiste ayer? O sea, hoy traigo el dinero de 1.500, alrededor de 1.500. Bueno, la prueba de trabajo es una venta de perfúmenes. Usted compra el producto, dicen que son cuatro productos diferentes, pues el producto se llama Leifre. Y ese producto usted lo compra, pues yo vine ayer, compré uno, me costó 780 y ahora lo tengo que ir a vender, ese producto. Bueno, en eso estoy porque hoy nos dieron todavía más tiempo para completar la prueba de trabajo. Nosotros pasamos por tres días de información, la persona decide, no es obligatorio realizar la venta, es opcional. La persona decide, a ver, ¿quiero hacer la venta o no la quiero hacer? O sea, si el punto es este, nosotros estamos legalmente constituidos. Ahora aquí ya te voy a decir a dónde ellos ya caen en la mentira. Te dicen medio tiempo, pago semanal y aquí está lo otro. No requiere experiencia, dice, cualquier nivel académico. ¿Cómo es posible que vas a poner cualquier nivel académico para que esté en recursos humanos? Se necesita un nivel para estar en recursos humanos. Se necesita un nivel para cuestión de publicidad. Imagínate que no sepa leer ni escribir. ¿Cómo lo vas a mandar a publicidad? Entonces, aquí está servicio al cliente. Entonces, todo esto se necesita de un nivel académico. Y entonces, aquí está la publicidad engañosa. Sí, es Carlos Suazo, Mireia Paredes y Rubiel González. Son los nombres de los socios, ellos son el dueño. Y todo el personal es nacional. A veces ellos se desaparecen todo el día y no llegan. Es más, el personal está con miedo de que llegue, que el Ministerio del Trabajo u otra institución le llegue a hacer una auditoría. A veces, empresa, y ellos salen perjudicados. Es más, ellos están trabajando ahí por la necesidad de que no tienen trabajo, pero ellos no quieren seguir ahí. Y en otro orden de noticias, el cardenal Leopoldo Brenes dice que sacerdotes no estarán en consejos de familia al rechazar el reglamento de la ley 779, donde se faculta a la iglesia como auxiliar de las autoridades en la aplicación de la ley. Jonathan Castro nos tiene más información, 100% noticias. Con primicias a toda hora, el cardenal asegura que a nivel del arquidiócesis de Managua instruirá a los sacerdotes para que no participen en estos consejos de familia, porque consideran que esto, eso cavaría la credibilidad que la iglesia tiene para con las familias. Veamos. De manera personal, en la arquidiócesis, yo voy a dar instrucciones que no vamos a participar, para no perder la credibilidad, porque ya hay cantidad de personas que están muy cerca con nosotros. Y no necesitamos estar en una institución, porque eso, por otro lado, se pierde la credibilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la familia hay muchas cosas que se dan desde el secreto, desde la confianza, y sobre todo, pues, dentro de nosotros, desde el sigilo, ¿eh? Entonces, esto, en la familia, nosotros lo mantenemos muy en secreto, porque tenemos la dirección espiritual de a veces los matrimonios, y a veces la esposa puede decirnos algo, el esposo puede decirnos algo, y eso nunca lo compartimos, lo que el esposo nos dice, lo que la esposa nos dice, sino que tratamos desde un ambiente espiritual, iluminado por el Espíritu, apoyar a la soledad de la familia. Creo que el pertenecer a un grupo de estos, donde no va a haber un sigilo, nosotros como iglesia, es muy difícil que podamos participar. ¿Sabías que en la Bolsa de Valores de Nicaragua, puedes mejorar el rendimiento de tus ahorros? En la Bolsa de Valores, puedes acceder a financiamiento barato para tu empresa. En la Bolsa de Valores, puedes vender tus bonos al mejor precio. También tenemos la plataforma para invertir desde Nicaragua en otras bolsas del mundo. La Bolsa de Valores es un mercado de oportunidades, donde todos podemos participar. Invierte en Bolsa. Mejora tu rendimiento, mejora tu financiamiento. Un pedazo de cielo aquí en la tierra, lleno de color y vida, lleno de gente especial, donde damos todos pa' adelante. Sin distancias, sin distancias ni fronteras, haciendo sueños realidad. Somos el país que se viste de esperanza. Somos primeros, turismo, latido. Gente que sale adelante. Juntar a los mejores. Luchar al ritmo del corazón. Siempre vamos mejorando. Dejes de soñarlo. Con claro es posible. Nada mejor que ser mica, nada mejor que ser claro. Claro que sí. Si tu casa ya parece ensayo de banda principiante, usa refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del refriado y la gripe. Con su delicioso aroma a mentol. ¡Ya digo gripe! Ríete de la gripe con refriol. Respira mejor. Ven a disfrutar en La Piazzetta. De nuestro lounge bar. De la verdadera cocina italiana. Y de nuestra nueva terraza. Ven a pasar un buen momento en un buen ambiente con excelentes precios. La Piazzetta. Reserva al 2278-7562. Encantado. ¿En qué te puedo servir? Vengo a hacerle el servicio al auto. ¿Y qué tipo de aceite quiere que le ponga? Cualquiera. Todos son iguales. ¡No! 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 Que bueno que siga en nuestra sintonía y retomamos el tema del cierre de vías que se va a registrar a partir de esta tarde. Exactamente a las 3 de la tarde en todo el sector del Paseo Solotlán y el Complejo Judicial Managua. Tenemos sí ya declaraciones de la Policía Nacional al respecto sobre este cierre de vías que se dará inicio o se va a registrar a partir de las 3 de la tarde. Así es, Iris Castillo. Este es el ambiente que se vive en el Centro Histórico de Managua que va desde el sector de la Rotonda Hugo Chávez hacia el Paseo Solotlán. Toda la Avenida Bolívar, todo el Centro Histórico de Managua está afectado por los preparativos desde ya que está haciendo el Ejército de Nicaragua de cara pues al desfile militar que se va a realizar en horas de la noche y que será presidido por el Presidente de la República, Daniel Ortega. La Policía Nacional emitió un comunicado donde da a conocer ampliamente cuáles son los sectores afectados tanto en el este, sur, oeste y norte del lugar donde se va a realizar este evento que conmemora cada año el Ejército de Nicaragua por un aniversario más. Dejamos declaraciones a continuación del Comisionado César Cuadra de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía. Habrá regulación operativa por agentes policiales y cierres herméticos en los siguientes lugares. Por el este, costado este del Complejo Judicial de Managua, hacia el norte hasta la costa del lago Solotlán. Hacia el sur, hasta los semáforos del Ministerio de Gobernación. Por el sur, de los semáforos del Ministerio de Gobernación, una cuadra al este. De los semáforos del Busto José Martí, una cuadra al este. Rotonda Rubén Darío, hacia el norte. Y semáforos de La Uca, hacia el norte. Está cerrado ese sector. Por el oeste, intersección Primar, hacia el norte. Toda la calle que va, desde Los Pipitos, en Bolonia, hacia el tope norte de la rotonda Comandante Hugo Chávez. Una cuadra al oeste. Y de donde fue el Cine Cabrera, toda la avenida que va hacia el norte, hasta llegar al costado sur del puerto Salvador Allende. Bueno, por el lado norte del puerto Salvador Allende, también hacia el este, hasta donde finaliza el paseo Solotlán, estará cerrado. Y la policía indica de que las vías alternas que la población puede utilizar son aquellas, por ejemplo, de oeste a oeste en Managua, hacer uso de la pista Juan Pablo II, que va de los semáforos de La Robelo, hacia el oeste, pasando por la rotonda Rubén Darío, continuando hacia el oeste. Los que transiten de oeste a oeste, hacer uso de la vía que va de los semáforos de la CST, hacia la rotonda El Huehuense, hacia el este y o sur, según convenga. Indica la policía. También está prohibido la portación de armas de fuego, cortantes municiones y otros materiales relacionados, exceptuando, por supuesto, a la policía, el ejército de Nicaragua y también el sistema penitenciario, también los guardas de seguridad y vigilantes particulares situados en estos lugares donde se va a realizar el desfile militar. 100% noticias. Con primicias a toda hora, cambiamos totalmente de temas, porque Japón donó 10.000 quintales de arroz para garantizar la merienda escolar en Matagalpa, Ginoteca y Larrahan. Los 10.000 quintales de arroz que donó Japón están valorados en unos en 520.000 dólares, que beneficiarán a unos 150.000 estudiantes de Matagalpa, Ginoteca y Larrahan para su merienda escolar. 3.000 quintales serán destinados para el corredor seco, anunció el PMA y el gobierno. Escuchemos declaraciones de Helmut Roche, que es del PMA, representante del PMA, y también declaraciones, por supuesto, del embajador de Japón. del pueblo y gobierno japonés en esta entrega oficial de más de 490 toneladas de arroz para el Programa Nacional de Alimentación Escolar a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esta contraposición de arroz es para los niños y las niñas de las escuelas del MINET, pero también para los hogares que sufren las consecuencias de fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático. Afectados por la sequía, recibirán arroz donado por Japón. serán complemento a la canasta de alimentos para la merienda escolar a 153.803 niñas y niños de 2.030 centros educativos del país. Es decir, niñas de preescolar, niños de primaria, estarán haciendo uso de estos alimentos para restituir estos derechos a vivir sano, a vivir bonito, a vivir feliz. Y en noticias regionales, el presidente de Costa Rica recibe críticas por el alto presupuesto presentado para el año 2015. La administración del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha sido el blanco de críticas después de que el Ejecutivo presentara la propuesta de presupuesto para el año 2015. Escuchemos o miremos el siguiente reporte. Este martes, el presidente de la República de Costa Rica se defendió después de recibir críticas por el presupuesto que el Ejecutivo considera necesitará para financiar sus gastos en el 2015. 14.630 millones de dólares es el monto que propone el gobierno para cubrir los proyectos que pretende poner en marcha. La cifra correspondería al presupuesto más alto de la historia de Costa Rica y Solís es criticado, pues al asumir el poder, prometió ser austero en el gasto público. Sin embargo, el mandatario aseguró que será contundente con la limitación de los gastos superfluos e innecesarios y aseveró que lo planteado abarca los tres pilares de su gestión enfocados en la población más desprotegida del país. Yo creo que estamos siendo absolutamente congruentes. Cuando uno habla de ser austeros en el presupuesto, cuando uno habla de ser responsables con el gasto, que estamos siéndolo en extremo, incluso perjudicando a instituciones del Estado que están requiriendo más presupuesto para trabajar mejor, incluidos otros poderes de la República, no solamente el poder ejecutivo, uno lo que piensa es en gasto superfluo, en gasto innecesario, en duplicaciones inconvenientes, no en gastar allí donde se necesita gastar más porque hay décadas de gasto que no se ha hecho, se ha hecho mal o se ha quedado corto, como son, por ejemplo, los gastos sociales. Pero además, las razones por las cuales este presupuesto aumenta no tienen solo que ver con las inversiones que el gobierno plantea desde el ámbito social. Estamos que se comprometieron en el año 2000 y que maduran en el año 2015. Además, el gobierno explicó a los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que el presupuesto de la República solicitado pretende ir de la mano con los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno haría recortes en viajes al exterior, nuevas contrataciones y publicidad para reducir recursos y, por el contrario, invertirían la mayor cantidad de dinero en el sector social para lograr disminuir la desigualdad y la pobreza. Por su parte, se decidió incrementar el dinero de los programas en atención y apoyo a la niñez en un 83%. Según el Ejecutivo, el pago de la deuda y los salarios de los funcionarios públicos se llevarán el 63% del presupuesto para el próximo año. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Y productores de la UNAC optimistas con lluvias y ya empezaron a sembrar más de 200.000 manzanas de frijoles. Las lluvias se han mantenido durante esta semana y eso ha motivado a los agricultores a preparar sus tierras y sembrar frijoles. Jonathan Castro, 100% Noticias. Con primicias a toda hora, hay pues toda una ola de optimismo dentro de los productores, agricultores y ganaderos del país, sobre todo en la siembra de maíz y frijoles. Ya hay productores que han iniciado a sembrar y confiados en que el invierno habrá un mejor comportamiento del invierno. Escuchemos. El segundo golpe fuerte de producción de frijol es la postrera. Y aquí estamos hablando de un poco más de 200.000 manzanas. Es decir, en la postrera, que se comienza a sembrar a partir de septiembre, generalmente a partir de septiembre, para el caso de frijol y el maíz. El maíz va en agosto, después de la canícula, después del 15 de agosto, de lo que teóricamente ha sido la canícula. Ahora se expandió un poco más allá del 15 de agosto. Apenas acaba de comenzar a llover. Entonces, esta postrera es el golpe fuerte de la siembra de frijol en algunas zonas de la siembra de maíz. Y se mantiene la siembra de hortaliza y estas cosas. También la siembra de ajonjolí y la siembra de sorgo también. ¿Verdad? Va de postrera. ¿Por qué nos sentimos nosotros entusiasmados por este hecho? Porque las lluvias que vinieron a caer a finales de agosto vinieron a coincidir precisamente con la época de siembra de la postrera, que se da principalmente en la zona húmeda y semihúmeda del país. Entonces, a finales de agosto, inicios de septiembre, nuestros campesinos, nuestros agricultores, están sembrando la cosecha de postrera. Y si el invierno sigue comportándose en la zona húmeda, tal y como se está comportando ahorita, nosotros esperamos con Dios primero tener una buena producción de postrera. ¡Suscríbete al canal! Señores diputados, llegó la hora de reformar el artículo 150 del Código del Trabajo, que nos garantice una jornada laboral de ocho horas diarias. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Hay cosas que siempre van conmigo, como el deporte. Ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego. Eso lo garantizan mis lentes. Por eso, Munchel va conmigo. En la WISPAN, recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. Te ayuda al niño con cáncer. Qué bueno que siga en nuestra sintonía. Y el representante del PMA reitera que en Nicaragua no hay hambruna y que la situación es manejable. Jackson Orozco, con más información, 100% noticias. Así es, Iri. Vamos a dar declaraciones del representante del PMA en Managua, refiriéndose nuevamente al caso de la sequía en nuestro país. Ha dicho nuevamente que en Nicaragua no hay hambruna. Ellos están trabajando muy de cerca con el gobierno para asistir a las familias afectadas, principalmente las del corredor seco. Esta declaración porque hambruna significa incapacidad de un país a forma prolongada de responder a las necesidades alimentarias de una población. Casi es un estado de ingobernabilidad. Y obviamente es claro que en Nicaragua no vale la pena hablar de esto. Y desde el primer día el gobierno ha tomado decisiones y medidas concretas para asistir. Lo que yo sé es que tenemos entregado en la primera ronda unos 46.000 paquetes familiares y el índole sería más o menos lo mismo, pero depende cómo es el flujo de la preparación de los alimentos para también en el mes de septiembre. Pueden recibir las familias esos alimentos, mientras ellas pueden ya ir siempre a la postrera. Y cambiamos totalmente de temas porque la Policía Nacional incautó droga a una agrupación delictiva dedicada al narco menudeo. Jackson Orozco nos continúa informando 100% noticias. Con privicias a toda hora esta madrugada en el barrio Omar Torrijos de la capital, la Policía Nacional, nuevamente dio un golpe al narcotráfico, en este caso a una agrupación delictiva que se dedicaba al narco menudeo. Ellos incautaron la cantidad de 176 paquetes de hierba que al hacer la prueba de campo resultó ser marihuana. Uno de los detenidos fue Pedro Alexander Ruiz Rivera, de 24 años, originario de Managua, quien alquilaba una casa en el barrio Omar Torrijos, donde fue ocupada la camioneta marca Nissan color azul, placa CT 3499, presentando en los laterales de la tina dos caletas de donde extranjeron la droga. También fue detenido ya de Rodolfo Grady Díaz, de 25 años, cuando circulaba en un vehículo taxi marca Kia color blanco, el que es utilizado para la distribución de la droga, hace diferentes expendios y forma parte del grupo que traslada la droga y luego la trafica. Y le fue ocupado también a Pedro Alexander un carro Nissan Sentra, placas L02728 y una motocicleta, vehículos que son utilizados para el trasiego de marihuana. Todo esto se llama, o toda esta acción que ejecutó la policía, fue en el marco de la operación Fortaleza. Les repito que fue hoy a eso de las 1 y 45 de la mañana en el barrio Omar Torrijos. Dejamos declaraciones del comisionado César Cuadra. Hemos ocupado también una camioneta Nissan azul, placa CT 3499, un carro Nissan Sentra, placa LE 027 028, que se encuentra actualmente en el distrito 4 de Managua, de la policía, una moto Yamaha, placa M94 401, y un carro Kia blanco, taxi, placa M071 54. Todos estos vehículos están relacionados con la actividad del traslado de estupefacientes hacia la capital. Cada uno de ellos, de los que están actualmente detenidos y los que estamos por detener, tienen diferentes funciones para operar de esta manera y traer la droga aquí a Managua para luego distribuirla en un expendio. Y el presidente Daniel Ortega no descartó la idea de reiniciar con las búsquedas y labores de rescate de los mineros en Bonanza. Si el terreno lo permite, el presidente dijo que el gobierno realizará mayores esfuerzos para que se cumplan con las máximas medidas de seguridad para evitar que no se repitan tragedias como la ocurrida en la mina El Comal de Bonanza. Comandante en jefe del ejército, Julio César Avilés, le ha correspondido en particular a la Fuerza Aérea ser una fuerza cooperante, fundamental, en la lucha que se ha librado en el Triángulo Minero ahí en Bonanza para rescatar a 22 hermanos mineros artesanales de un total de un total de 29 que fueron afectados por un derrumbe provocado por la naturaleza. Y ahí estaban los helicópteros para llevar las unidades que era indispensable llegar a lo inmediato allá al lugar de la tragedia en alta disposición para defender la vida y el derecho a la vida de esos hermanos nicaragüenses. Quiero destacar la fuerza de la solidaridad. El ejemplo de solidaridad tanto de los mineros artesanales como de las autoridades locales como de la empresa industrial minera como de las autoridades nacionales como del ejército y la policía que inmediatamente volcaron todos todas sus capacidades ministerio de gobernación con los bomberos es decir volcaron todas sus capacidades ministerio de salud volcando todas sus capacidades la juventud para que para acompañar en esa batalla por la vida a los mineros los hermanos mineros decidieron suspender la búsqueda de los siete hermanos que continúan desaparecidos no podemos descartar que si las condiciones climáticas y el terreno lo permitieran se puedan hacer nuevos intentos porque no se puede perder la fe no se puede perder las esperanzas tendremos que hacer mayores y mejores esfuerzos a partir de esta experiencia para que se guarden las máximas medidas de seguridad ahí donde están los mineros artesanales trabajando y cambiamos totalmente de temas porque la viceministra de educación aseguró que el minet se prepara para la celebración de las fiestas patrias a más de ciento veinte mil estudiantes defilan por la avenida Bolívar los fines de semana y ya se preparan para recibir la antorcha de la libertad centroamericana escuchemos sus declaraciones andamos más de veinte mil estudiantes se están vinculando dos mil vamos a tener en cada uno de los actos en la frontera con 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 Honduras vamos a tener dos mil estudiantes de Nueva Segovia que van a estar en la actividad igualmente en la en la frontera sur en Rivas verdad los estudiantes de Rivas van a tener igual otros dos mil estudiantes van a estar participando en esa actividad sobre la visita de los estudiantes de los centros históricos como la batalla de Sagacito cuántos estudiantes si tenemos bueno sabemos que año con año se inicia durante la fiesta patria la visita de todos los colegios verdad siempre ha sido importante la llegada de todos los colegios andan más o menos unos treinta mil estudiantes que son los que visitan diario durante toda la jornada y acordémonos que como este es el mes de la patria no solamente todo finaliza el catorce o el quince de septiembre todavía continúa la programación de centros visitando la hacienda San Jacinto y el expresidente de la república Arnoldo Alemán no cree en calendarización donde la unidad y sugiere que se debe de trabajar por la unidad desde los municipios escuchamos sus declaraciones yo creo que no es de la calendarización es de la percepción y el deseo verdadero sincero de hacer unidad yo te quiero decir que no por mucho madrugar se amanece más de mañana hemos señalado que hay dos departamentos pilotos granada y calazo para ver como es el resultado de esos dos departamentos así vamos a ir implementando en todos los otros lugares y yo diría y usted hago sugerencia porque yo vengo aquí a dar sugerencia yo les diría a todos ellos después de esos dos departamentos pilotos agarrémosle lo que es el 28 o el 30% del voto nacional que es Managua cambiamos totalmente de temas porque 100% de noticias conoció de que la alcaldía de Managua y el MTI trabajan en el proyecto de construcción de una nueva terminal de buses frente a la UCA que pondría final al desorden que impera en ese sector si bien los usuarios celebran la iniciativa demandan que el cambio empiece poniéndole control a los transportistas que viajan con excesos de pasajeros miremos o les dejamos a continuación el siguiente reporte con Jackson Orozco el congestionamiento vehicular y de pasajeros que experimente esta zona será cosa del pasado las autoridades trabajan en el proyecto de reconstrucción de esta terminal de buses que se levantó improvisadamente donde antes funcionó el centro recreativo La Piñata esto es un caos aquí aquí es un problema para entrar y para salir es un problema si usted ve aquí hay veces se pone la entrada y la salida de los buses es un poco complicada yo pienso que debería de haber un poquito más de orden yo creo que sí sería algo bueno porque la verdad que es todo un relajo entonces cada cooperativa paga 300 dólares aquí la que tiene más terreno paga más si bien los usuarios celebran la iniciativa demandan que el cambio inicie con los transportistas quienes abusan con el exceso de pasajeros vamos sentados y llevan 40 personas encima de los que van sentados es importante que regulen eso de los pasajeros porque muchas veces los que venimos sentados casi prácticamente traemos a la gente chineando de que meten y meten y meten pasajeros supuestamente va cómodo uno pero van a enganchar encima otra otra gente va cómodo estos buses el MTI brindará mayores detalles del proyecto a 100% noticias a finales de esta semana Jackson Orozco 100% noticias El Canal Juntos avanzamos con responsabilidad y eficiencia para digitalizar la construcción de la nueva Nicaragua Disnorte Disur Avanzamos con energía ¿Le interesa la energía solar pero piensa que la inversión no está a su alcance? Hoy la oportunidad está en sus manos Una fuente inagotable eficiente limpia y segura Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio Invierta una vez y ahorre para siempre con la energía solar de TecnoSol TecnoSol Energía en sus manos En Centro Visual Pereira creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios porque todo lo que necesita está aquí en un solo lugar Tres optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición y sus anteojos están listos en una hora porque lo elaboramos dentro del mismo edificio Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera quédese con el mejor Centro Visual Pereira de la Rotón del Huehuense cuatro cuadras abajo Lupita no dejemos que los chihuines se acerquen a la comida caliente o al fogón Ah ni tampoco dejemos los peroles con sopa ni agua hirviendo en el piso Cuando quemes la basura apágala bien mamita que no es que los chavalos juegan en el patio o en la calle y la basura siempre queda encendida por debajo Ah bueno nunca dejes un candil y ninguna candela encendida sin el cuido de un adulto sobre todo cuando los cipotes están durmiendo Así evitas accidentes porque una quemadura dura toda la vida Si tu hijo se quema llévalo de urgencia a la unidad de quemados de Aproken allí lo atenderán gratis Aproken convirtiendo lágrimas en sonrisas Gracias por seguir en nuestra sintonía Nueva Guinea cuenta con un moderno centro de atención al cliente de Movistar Los habitantes de esta importante ciudad caribeña contarán con todos los beneficios que ofrece Telefónica Movistar La tienda estará ubicada o está ubicada en los alrededores del parque central de Nueva Guinea Tania Cruz con los detalles Movistar inauguró un moderno centro de atención al cliente en Nueva Guinea donde los clientes podrán realizar cualquier gestión o adquirir alguno de los innovadores servicios y productos El centro de atención está ubicado del parque central una cuadra al este y atenderá a sus clientes con un personal altamente capacitado originarios de la localidad A nuestros clientes de Nueva Guinea que nos visiten en nuestro centro de atención presencial el cual está ubicado del parque central una cuadra al este donde nosotros le atenderemos con un personal altamente calificado ofreciéndole nuestros productos y servicios innovadores Movistar acercándose a la gente a la gente de Nueva Guinea La sucruzal Movistar cuenta con un área de exhibición y compra de equipos una caja VAT exclusiva para el pago de servicios contratados y cabinas telefónicas Tania Cruz 100% Noticias El Canal y traficantes cobran 14 mil dólares por ingresar a niños a los Estados Unidos La Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe aseguran que los traficantes de personas están cobrando hasta 14 mil dólares Les dejamos a continuación el siguiente reporte La cifra de niños que han sido retenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha aumentado de 5 a la semana a 15 por día y los llamados coyotes estarían cobrando combos especiales con precios diferenciados por ingresar menores por la frontera sur norteamericana Ahorita está tan sofisticado los menús que ofrecen los coyotes está el más barato los más baratos que hemos escuchado son como 4 mil a 6 mil dólares que incluyen una oportunidad y generalmente no te llevan hasta la puerta sino que te llevan hasta la frontera si sos niño están los paquetes el más caro que hemos escuchado es de 14 mil dólares que incluye tres intentos y te garanticen que te llevan hasta la puerta de tu familiar según la alianza de comunidades latinoamericanas y caribeñas los niños que son detenidos por la patrulla fronteriza son tratados de forma inhumana los niños tenían hambre y la mamá levantaba la pacha para que los oficiales de migración llegaran a atender e ignorar ese llamado de hambre de los niños nos motivó a nosotros también a ir a una delegación a la frontera especialmente a McAllen el caso es de que estando allí los centros de detención no te permiten entrar los cerca de 15 mil niños salvadoreños retenidos por las autoridades estadounidenses son parte de los 56 mil pertenecientes al triángulo norte de centroamérica y méxico que han sido registrados pero el número podría ser mayor el primero es el momento preciso en que la patrulla los agarra y los lleva al primer centro de procesamiento esos centros de procesamiento no deberían detener a nadie detenido por más de 72 horas en la práctica los niños han estado detenidos hasta 3 semanas y más en algunos casos por eso las imágenes tan paubérrimas que hemos visto de niños literalmente durmiendo en el piso con un plástico de COVID la alianza de comunidades asegura que el deterioro de la seguridad en los países de centroamérica y la desinformación por una posible reforma migratoria ha provocado este éxodo de menores de edad de sus países de origen y la empresa Claro entregó donativo a Conanca como parte del aporte para los niños con cáncer parte del dinero que se recolecte en el concierto de Carlos Vives que será este 11 de octubre también irá para Conanca Jonathan Castro con más información 100% noticias con primicias a toda hora fueron 40.000 córdobas los que están donando en este esfuerzo Claro Blue Nicaragua y la asociación Jóvenes Jóvenes de Nicaragua a Conanca que este próximo 5 de septiembre estará realizando su hablatón la meta es recaudar 8 millones de córdobas y esperamos pues que el pueblo de Nicaragua siempre demuestre su solidaridad ahora con estos niños que padecen esta terrible enfermedad como es el cáncer vamos a escuchar lo que nos decían quienes están patrocinando o quienes están dando este donativo y también algunos testimonios nos comprometemos en cada de nuestros eventos donar parte de la utilidad para alguna causa con la conferencia de Pach Adams decidimos donarle a Conanca ya que venía el teleablatón y más por lo que el doctor Pach Adams es conocido por causar risa y darle esperanza a un montón de niños con enfermedades terminales patrocinamos diferentes eventos en esta ocasión pues en Galancia con Blue patrocinamos el evento de Pach Adams y nos sentimos muy satisfechos y muy contentos que de este evento podemos aportar a la causa de Conanca desde hace muchos años claro viene apoyando a Conanca de manera directa pues seguimos apoyando a través de de los eventos que hemos organizado y patrocinados con Blue y la Asociación Nicaragua Joven y esperamos seguir aportando de esta manera a diversas causas por el bien de la niñez de nuestro país Conanca apoya el programa de Mato Oncología con su quimioterapia que es básicamente nuestra misión y nuestra visión ¿Cuántos niños actualmente están recibiendo su quimioterapia? Alrededor de 1700 niños pero también es importante que sepamos que el cáncer se cura y que hay mil y pico de niños curados eso es maravilloso o sea que si vale la pena invertir en la vida de los niños con cáncer Gracias al tratamiento de la quimioterapia que existió en ella me le salvó la vida porque ella venía de un estado muy crítico con un cáncer de estómago y metástasis de órbita entonces ella venía muy grave realmente y se le hizo la quimioterapia reducción y mi niña si cayó a cuidados intensivos porque la quimioterapia tiene un proceso de que ayuda y a la vez también baja plaqueta baja defensa entonces ella cayó en cuidados intensivos pero gracias a Dios de ahí salió y yo le agradezco a Conanca por su ayuda que gracias a Dios miña ya concluyó sus ocho ciclos de quimioterapia y ahora está en recuperación a ver si se va a hacer radiación pero como madre yo le agradezco de que ha seguido apoyando a mi hija y ha apoyado a muchos niños que realmente lo necesitan y el ex ministro argentino es atacado con huevos mediante o durante una conferencia mujer iraní que se quita el hijab bailando triunfa en el internet islámicos estas y otras informaciones en los tips curiosos de 100% noticias de la sala de audiencia de la universidad católica argentina donde estaba sentado el ex ministro para arrojarle huevos el ex ministro de argentina se escondió bajo de una mesa mientras los agresores eran retirados a la fuerza por los empleados de seguridad y policías presentes estas imágenes arrasaron en el internet islámico donde una mujer baila en el techo de un coche una canción tradicional iraní en el momento en que se quita el hijab de la cabeza los espectadores empezaron a aplaudir con entusiasmo el video es ejemplo más reciente de la lucha de mujeres en irán contra las estrictas leyes del código de vestimenta del país avispado pilluelo aprovecha el momento sagrado para robar a los creyentes de una mezquita que se dieron cita para rezar en estas imágenes puede observarse como el ladrón roba las donaciones mientras los creyentes rezan en ciertas partes del mundo árabe el robo se castiga muy severamente por ejemplo cuando este joven se ha descubierto se le cortará la mano derecha en este video subido recientemente a las redes sociales muestra según afirma su autor la caída de un avión militar libio en la ciudad de Tobruk situada al este del país un poco antes que estas imágenes aparecieran en medios locales informaban de un grave accidente registrado durante una exhibición aérea en la citada localidad libia diseños en cartón con nuevas tendencias Displín Nicaragua permite a su empresa diseñar imprimir y producir tus ideas en cartón con cartón podemos lograr un look asombrosamente realista no permitas que el problema sea el presupuesto ahora Displín Nicaragua tiene soluciones a tu medida contáctenos www.displínnicaragua.com Hola que tal a todos los televidentes de 100% Noticias seguimos con la cobertura especial del combate de Román el chocolatito González ante el japonés Akira Yaegachi previsto para el viernes tempranito Román por su tercera corona un histórico para nuestro boxeo para Román una tercera corona que lo pondrá a la par de Alexi Arguello en títulos conseguidos hoy estuvimos en el corring que hizo tempranito Román aquí en un parque que queda más o menos a un kilómetro de su hotel corrió 30 minutos y como se ha manejado ya estás prácticamente en la categoría en la 112 y eso eso te permite estar como con mayor tranquilidad en estos días antes del combate Román buenos días aquí buenas noches en Nicaragua muy buenas a todos bueno ya estamos ya casi listos ya mañana el pesaje hoy en la conferencia a la una de las tardes pues me siento muy contento muy feliz el trabajo que hemos estado haciendo todo mi trabajo en equipo ha sido muy bien el trabajo yo te he visto en otras peleas desgastado demacrado calamérico pero en esta ocasión se te ve totalmente entero como que el estómago no ha sido afectado la alimentación se mantiene normal bueno si me ha estado cuidando muy bien no me ha costado el peso tanto ya hoy el último día del entrenamiento ya pues hoy en la tarde ya salimos ya en el peso 112 y pues estamos tranquilos y muy satisfechos por el trabajo que estamos haciendo aquí en Japón después del correr en una conferencia en la tarde aquí en Japón tu penúltima preparación tu penúltima visita al gimnasio ahí ya está programado en 112 libras salir Román hasta menos hasta menos ya ahorita lo vamos a tirar lo que es algo un cafecito caliente algo de fructita y luego pues en la tarde vamos a tener vamos a tener un entrenamiento y vamos a salir pues posiblemente 111 este es Román tu entrenamiento tu preparación con mayor tranquilidad que vos has tenido si la verdad que esta es la pelea de mi vida me ha estado cuidando casi casi 4 meses y pues yo sé que vamos a salir con una mano en alto el día de la pelea ¿qué cara le has visto a Yagachi? cara de peligroso cara de boxeador suave bueno es un muchacho bien humilde es un buen campeón él tiene lo suyo yo tengo lo mío y pues pienso yo que vamos a darle una muy buena pelea a todo el público pero he leído reportes que vos decís que tu idea vos pretendés noquearlo bueno eso es lo que vamos a tratar de cuando uno va buscando un campeonato hay que ir encima a tratar de hacerle tanto daño ¿qué tipo de estrategia vamos a ver de Román? vos sos considerado un boxeador que terminas rápido las peleas cuando sacas las manos cuando te decidís difícilmente alguien te detiene ¿qué tipo de pelea te imaginas para el viernes? bueno en cuanto se une la campana vamos a ver que es lo que trae él en el primer asalto y luego en la esquina pues me va a mandar a decir que es lo que tengo que hacer en el momento de la pelea el primer round va a ser al suave de exploración vamos a ver lo que pase hermano si miramos que tenemos el chance de combinar la mano lo vamos a hacer en esta ocasión te he visto como que se te ha manejado con mayor profesionalismo tenés un nutricionista un preparador físico tu equipo ahora está más grande que antes bueno si gracias a Dios pues todo está saliendo bien como te dije pero pienso yo que uno tiene que hacer trabajo uno mismo sin necesidad de que nadie se haga ahí la promesa para todos los televidentes de 100% noticias diseños en cartón con nuevas tendencias Display Nicaragua permite a su empresa diseñar imprimir y producir tus ideas en cartón con cartón podemos lograr un look asombrosamente realista no permitas que el problema sea el presupuesto ahora Display Nicaragua tiene soluciones a tu medida contáctenos www.displaynicaragua.com Expo Apen 2014 la feria más grande de dimensión internacional en nuestro país participa en encuentros empresariales exhibición de productos charlas especializadas tercer congreso de marketing y calidad y en la pasarela de moda el lugar el producto y la gente se conjugan este 26 y 27 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el centro de convenciones Crown Plaza Managua participa conoce y compra productos de servicio con calidad de exportación no faltes te esperamos con una educación integral desarrollamos nuestro potencial Universidad American College en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua Nicaragua es la tierra de los nicas Nicaragua es la tierra que nos vio nacer la que nos inspira para ser cada día mejor a luchar por nuestros sueños orgullosos de gritar al mundo yo soy nica ser nica es amar a los demás ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes lo que nos une es nuestra identidad yo soy nica y vos anf ayúdanos a construir un futuro mejor bienvenidos a doble play aquí en 100% noticia a propósito del duelo de fútbol entre Nicaragua y Costa Rica siempre es favorable a los ticos por supuesto se reactiva una vieja discusión sobre el asunto del progreso del fútbol nacional se han hecho unos esfuerzos y eso nadie lo niega el licenciado Rolando López presidente de la federación de fútbol es de los que más coloca sobre el tapete todo lo que se ha hecho lo cual es innegable es encomiable el problema es que a pesar de eso no es lo suficiente para darle alcance a países que tienen una mayor inversión que tienen mejores recursos que tienen un fogeo superior y una base de material humano excelente a nivel nuestro pues a nivel centroamericano ya lo vimos pues como algunos pues Honduras en una copa américa le ganó a Brasil el equipo de Costa Rica lo que hizo fue increíble en la copa del mundo El Salvador ha estado en copa del mundo no ha tenido actuaciones notorias Guatemala ha estado en juegos olímpicos pero no es fácil alcanzar esos niveles por el tipo de esfuerzo que se hace alrededor de ellos y de eso pues está consciente la gente de la federación de fútbol lo que sí hay que reconocer es que se ha hecho un esfuerzo para superar del nivel en que estábamos al que hemos conseguido y se habla de que los resultados de antes ya no son los que se ven ahora y que hoy es más factible conseguir algunos resultados de los que nosotros llamamos casuales vamos que se le gane a Costa Rica que se le gane al equipo de Honduras esos son resultados que no son estables no es de que bueno Nicaragua ya está a la par se le gane a Panamá que es uno de los rivales fuertes hubo un tiempo en que estábamos al nivel de Panamá claro cuando uno ve el asunto financiero sobre todo uno se convence de lo difícil que es esto porque fíjense no es lo mismo los jugadores importados que tenemos nosotros a los que tiene el fútbol hondureño el fútbol guatemalteco el fútbol tico son jugadores importados de otro nivel y Duarte que es el Nica que juega allá pues se hizo en las escuelas de Zapriza en el fútbol tico y desde ahí emergió para ser la figura que ha llegado a establecerse como parte integral de la selección y como un hombre de titularidad indiscutida ¿cuánto nos falta? esa pregunta desde que yo soy chavalo la vengo escuchando y ustedes están viéndome que ya no soy chavalo no hay manera de que ni en una fiesta de disfraces puedo pasar como chavalo el aspecto es de que ha pasado todo ese tiempo y a nosotros nos ha costado mucho el fútbol en Nicaragua si va a tardar no solamente se trata de traer aquí el dinero de un jeque árabe sino de que hay una serie de situaciones planes de desarrollo todo el antecedente requerido la base de recursos humanos una serie de cosas que no se consiguen aún con una montaña de dinero de la noche de la mañana Panamá que le puso mucha plata comenzó el proyecto seriamente en el año 77 y prácticamente 30 años después 30 años con un esfuerzo sostenido ha conseguido dar un salto interesante que a pesar de todo no le ha permitido ser clasificatorio para Copas del Mundo vamos a ir a un corte comercial ya regresamos con Erasmo Ramírez aquí en 100% Noticias Nuevo Nissan Versa lo tiene todo incluyendo dueños felices ¿Dónde estás? Llego en 5 minutos Nissan Innovation Pensarás que trabajas en Grupo Q con el precio de empleado Nissan Navara 24,799 dólares Nissan Frontier 21,299 dólares Grupo Q sirviendo con pasión Mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos también puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día suscribirse es fácil en la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo recuerde somos 100% noticias con primicias a toda hora nosotros hemos pasado acariciando la posibilidad de ver a otros nicaragüenses en las grandes ligas y claro saltan los nombres a la vista el Merreyes que pertenecía a la organización de los bravos de Atlanta y también el muchacho Sherlock Kutber que está con Kansas City un gran año de Kansas City inesperado pero también hay una preocupación alrededor del pitcher derecho de Seattle Eramos Ramirez ya está de nuevo en grandes ligas porque en septiembre logran ampliar el roster de los equipos y Eramos llegó con John Paxton y otros 5 Paxton tiró anoche tiró 7 innings de solo 0 y en el octavo inning le quebraron la blanqueada a Paxton pues dejó una muy buena impresión con el equipo de los marineros de Seattle el caso de Eramos es el dramático porque el muchacho no tiene culpa de toda la mala suerte que lo ha presionado en este año primero cuando hace unos grandes trabajos no tiene derecho a la decisión porque lo han sacado antes del quinto episodio o ha tenido ocasiones en que le han necesitado un poco más de respaldo solo te ha limitado a una victoria pero ha dejado constancia de su calidad varias veces también en AAA la última salida de él fue catastrófica pero tampoco hicieron un drama allá en Seattle lo han llamado pero él va a trabajar de relevo es otro tipo de tarea entonces va como relevista y él durante su trayectoria ha mostrado que le cuesta un poquito entrar en calor los índices números 1 y 2 de los más vulnerables que tiene pero vamos a ver como toma y aprovecha esta opción que le van a dar el equipo de los marineros también con pocas esperanzas para el aspecto de su trabajo de picheo de relevo Erasmo Ramírez en tanto aquí ya comienza a tomar forma la liga de béisbol profesional ojalá pues cuatro equipos ustedes saben ya son los caracterizados en el asunto del Granada que va a cambiar el Oriental va a cambiar de sede y se espera un buen torneo le espera un torneo ojalá que las contrataciones ojalá pues sean un poco más de nivel nosotros regresamos con ustedes el día de mañana más información deportiva aquí en 100% Noticias por motivos de expansión dice requiere urgentemente personal entre 18 y 46 años Instituto de Consumidores recibe lluvia de denuncias contra empresa que vende idea de un empleo y al final es publicidad engañosa Cardenal Brenes Cardenal Brenes dice que sacerdotes no estarán en consejos de familia al rechazar reglamentos de la ley 779 donde faculta la iglesia auxiliar a las autoridades para la aplicación de la ley Japón Japón dona 10.000 quintales de arroz para garantizar merienda escolar en Matagalpa Ginoteca y Larrahan PMA reitera que en Nicaragua no hay hambruna y que situación por sequía es manejable Presidente Daniel Ortega lamenta tragedia de mineros y no descartó reiniciar la búsqueda de los siete soterrados A partir de las tres de la tarde de este miércoles habrá desvío del tráfico por desfile militar en Avenida Bolívar Malecón Paseo Solotlán y semáforos de gobernación